Si tú quieres, olvido tus bémoles Si tú quieres, corrijo mis errores Si tú quieres canciones, ya soy tuyo Si tú quieres silencio, me hago el mudo Pero si lo que quieres es irte No, no, no Puedo hacer que olvides tus temores Puedo hacer lo que quieras, ponle nombre Puedo ir y venir una y mil veces Tus desprecios me hacen sentir fuerte Pero si lo que quieres es irte No, no, no Si lo que quieres es irte aquí, te espero En el mismo lugar, en enero Para caminar otra vez Hacia el sol Lo que quiero decirte es que yo puedo Esperarte mil vidas Si el viento sabe que vivo la verdad Mi amor Si lo que quieres es irte aquí, te espero En el mismo lugar, en enero Para caminar otra vez Si lo que quieres es irte aquí, te espero En el mismo lugar, en enero Si lo que quieres es irte aquí, te espero En el mismo lugar, enero Si lo que quieres es irte aquí, te espero Si lo que quieres es irte aquí, te espero Gracias.